Televisa presenta ¡Ole, Manolo! A esta chava le voy a pegar un pase de pecho ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Adelante, matador! Hola, mi amor ¿No me vas a dar un besito? Pues si se te antoja, degenerado ¡Omarsito! ¡El hermanito de mi vecinita! Que vive en una casita Bonita y muy chiquita ¿Qué haces aquí, desgraciado? Pues yo te vi muy aburrido y solito ¿Cómo que me viste? Sí, por la ventana, porque tengo un terenoscopio Que me regalaron los magos, reyes ¿Ah, sí? Pues a mí me trajeron una pistola Y la voy a estrenar contigo No, ¿me dejas jugar con tu muñeca? ¿Qué muñeca? La que tienes guardada en el clóset Ay, hijo de... Mira, 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 marcito Deja esto, ¿eh? Deja esto Son cosas de mayores Y muy mayores, viejo Cochino, cochambroso No me digas viejo, ¿eh? No me digas viejo ¿Cómo no? Si la primera vieja que trajiste a este depa Era Eva Y se la bajaste a Adán Le voy a decir a mi hermana que me pegaste Y te va a cortar Yo no soy novio de tu hermana Porque ella no quiere Pero bien que les miran las nachas, viejo rabo verde Mira, 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 marcito No te pego nada más Porque estoy esperando a un bombón Mira, ¿eh? No te va a pelar esa vieja, cochino ¿Por qué? Porque eres como un Power Ranger ¿Por qué soy como un Power Ranger? Porque te revuelcas con puro monstruo Ya, ya, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Y yo... Lárgate de aquí, Estorbo Y no quiero que vuelvas nunca más Estorbo serás tú Adiós No sabes de lo que te quiero No, no, no Por favor, mi vida No te pongas así Yo no te decía a ti Pasa, por favor Esta es tu casa Pasa Es la casa de él y de los tres cerditos ¿Cómo? ¿Quién es este? Es esta lacra Es el vecinito de abajo No mientas, anciano Soy el hermano de su novia, señorita ¿Cómo que el hermano de tu novia? No, 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 no Mira Este Este es un normal Ya no le pegues Ay, pobrecito Pobrecito Me pega porque se avergüenza de mí ¿De ti? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este señor, señorita ¡Eres mi padre! ¡No! ¡Tú eres hijo de Satanás! ¡Por eso! ¿No es tu papá? ¿No queda el novio de tu hermana? Sí, también Papá Dame un besito Primero se lo doy al perro Aguayo No te hagas Eres su papá Y a la vez El novio de su hermana Y además no tiene abuela ¡Degenerado! ¿Qué lios de familia te traes con tus vecinos, eh? No le hagas caso No le hagas caso a este chamaco, hombre Lo que pasa es que le encanta arruinarme el plan Con todas las chavas que traigo aquí ¡Ay, soy un merengón! ¿Cómo con todas las chavas que traes? O sea que tienes muchas, ¿no? Tiene doscientas Y embarazó a la mitad Tengo cincuenta hermanos Es peor que Andrade No, no, no No, no es cierto, reina Sí, nunca consigo hacer nada ¡Impotente! O sea que tienes varias mujeres Tienes un hijo con la madre de tu novia No lo reconoces Le pegas Y además eres impotente ¡Ay, no! ¡Eres un monstruo! Y lo peor es que no me deja jugar con su muñeca ¡Mire tan bonita que está! ¿También tienes una muñeca? No Lo que pasa es que me la trajeron los reyes Es para meterse a la alberja Que puede nadar así Es que este escuincle tiene una gran imaginación ¿Cómo voy a jugar yo con muñecas, mi amor? No, no se crea No juega Nomás se le sube encima Y le empieza a... ¡Ay, ay, ay! ¡Eres un enfermo! ¡Eres un enfermísimo, Anastasia! ¡Ay, no, niña! ¡Pobrecito! ¡Qué infancia tan triste habrás tenido! ¡Durísima, señorita! Fíjese que... Fíjese que mi mamá ni siquiera me daba... Me daba pecho Mira, te voy a llevar por un helado ¿Te gusta? Sí, pero mejor vamos al cine Bueno Y no precisamente a ver la película Adiós, inflamuñecas Andrade Jotito Enfermo Maníaco Panchita Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Pero más me acuerdo Cuando me lavo el tirolí ¡Ay! ¡Oh, patrón! ¡Ay! ¡Deja, cierro aquí! ¡Nacha! ¿Por qué entras así? ¡Ay, porque le estoy gritando Y no me pela! ¡Ah, pues sí! Oiga, nada más vine a decirle Que le estás pedo en una tal samba allá afuera ¿Ya llegó? Sí, tome, séquese ¡Ay! ¡Y! ¡Se le va a invitar a un aire de colaco! ¿Cómo colaco? ¡Con la cola, matrón! ¡Ay! Y luego me traes esta que no... ¿Sí? Nada, no me traes... No es ese... ¿Cuál? Por lo que vi para... ...es aceptar una... ...una lupa, ¿eh? ¡Eh! Es que el agua estaba fría, para que te lo sepas ¡Fía! ¡Ay! ¡Yo quiero que quiera! ¿Y ahora cómo me quito el empacho? Oiga, señorita Sandra Y, y... ...por curiosidad ¿Cómo conoció usted a mi patrón? Fue en el carnaval de Veracruz Por cierto, traía una máscara horrorosa ...que se puso para el show, ¿eh? ¡Horrenda! No, no es máscara ¡Es su cara! ¿Su cara? Sí, la tiene desde que nació ¡Ay, qué cosa! ¡Vamos, verín! ¡Chequeteta! Ya estabas ansiosa, ¿verdad, chamaca? Aquí está tu... ¡Ay! ¿Te lastimaste? ¿Te sientes bien? No, es que yo cuando me baño ...hago lagartijas con el hocico ...pa' caer ¡Qué bueno que estés en forma ...porque a mí me gustan los hombres que aguanten ¡Ay, pues ya se te cebo ...porque dicen que yo no aguanto nada! ¡Ah! Es un chiste, hombre Lo voy a anotar porque es bueno ...pa' mi show ¿Anotas todo lo que haces? ¡Qué horror! ¡No! Nomás anoto lo importante Mira, aquí está tu teléfono 906095 Es que ese no es mi teléfono, cariño Yo no Ay, no, son tus medidas Mira, 906095 Sí, por cierto Una de esas medidas ya aumentó 5 centímetros ¿Ya aumentó? Si es la panza, no es mi culpa Yo ni estaba, ¿eh? Conquitito Si quieres saber de dónde aumenté ¿Por qué no vamos a tu recámara? Ay, pero no tengo cinta métrica Pero con tus manitas ¿Con las manitas? Ay, te voy a medir como jaibita Así, una cuarta, dos cuartas, tres cuartas Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, rapidito, mi amor! Quítate tu ropita, papito Ay, me quita lo que quieras, mamachita Ahora sí Oh, no, vas a sacar ¿Qué es lo que es eso? ¿Vas a poner tianguis afuera de la proco? ¿Qué es lo que es? ¡Ah! Con mis juguetitas Ay, yo ve que las mujeres nomás jugaban con muñecas Esto es para darle más... ¡Ay! ¡Ay, no le truñes tan fuerte porque se me frunció aquello! Va a ser más deliciosa ¿Más deliciosa? Más exquisita ¿Más exquisita? Espérate, vamos a hacer el amor o vamos a tragar Ese el amor como nunca en tu vida lo has hecho ¿Como nunca? ¿Gratis? Además, ¿cómo sabes que nunca lo he hecho? Ah, ya sé El transino y te dijo, ¿verdad? Pero ese es diputado Dice puras mentirotas Mira, mi amor Mejor te voy a poner esto, ¿sí? Te va a encantar ¡Qué garrachonda eres, mamacita! Vas a hacer algo que nunca has hecho en tu vida, papu Algo que nunca, que nunca, que nunca Nunca, nunca Con esta manita ¿Qué? Le vas a tocar todo el cuerpito como tú quieras, mi amor Tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconectada Ay, no, nomás no me vayas a tapar la boca Y ahora, para hacerlo más excitante, te voy a tapar los ojos Los ojos, para que no veas, ni hables, y nada más toques Espérame, mi amorcito Chiquitito, ahorita vengo, me voy a poner hermosa ¿Me hiciste cita con el señor Charlie o no? Ay, sí, pero no entiendo para qué los quiere los dos ¿Para dobletear? Para algo mucho mejor, cariño Ya digo, Charlie Se va a poner buenísimo, voy a abrirle ¡Muy percosa! ¡Muy percosa! ¡Muy percosa! ¡Muy percosa! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Ay! ¡Nacha! ¿Por qué me mandaste llamar? ¿Sabes que hoy es el día que le toca a Nico? Si me la hace de jamón, yo te hago tocino con puerco ¡Ay! ¡Patrón! Ella fue la que me dijo que lo llamara ¡A mí no me importa! ¿Nos conocemos? No Pero espero que nos conozcamos muy bien ¡Con permiso, eh! ¡Pasa el burro cenizo! ¿Qué te parece si nos conocemos otro día? Porque hoy la jaula le toca a un amigo mío A tu amiguito Nico, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque yo era su cita, pero Llamó para decir que no podía venir Y entonces me dio tu teléfono Y yo te llamé Ah, claro Es que sabe que yo soy el más hombre El que sabe abrazar El que sabe besar El que sabe hacer el amor ¿Por qué sabe todo esto? ¿No será que ustedes dos son...? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De mis especialidades Ah, pues espero que yo sea una de esas afortunadas amiguitas Ay, pues bien Yo te meto de inmediato al club Tenemos jacuzzi Espérate Tenemos jedrez Pintón Tengo que prepararlo todo Así Vete quitando la ropita, mi amor Así, sin tomaros una copita Una rata te vas a tomar otras dos copitas Ay, qué rápido Ya estoy Ya estoy ¿Eres como Superman? Sí Antes Te voy a poner estos juguetitos ¿Vamos a jugar a las policías y ladrones? No Yo soy James Bond Algo mucho mejor Tu manito Ay Ay Qué emoción, qué emoción Mira, mira Qué emoción, qué emoción Esto Sí Es Para que no Hable No Déjamelo todo a mí Yo lo voy a hacer Todo No Esto Es para que no Veas, papito Nada más Vas a tocar Tú déjamelo todo a mí, papi Ven ¿Qué tienes que hacer? Aquí estoy Aquí estoy Ay, mi amor Ven para acá, chiquito Ven aquí, mi amor Aquí, siéntate, papito lindo Aquí, mi amor Aquí, mi señor Polteadito, papito lindo Sí, mi amor Sí, chiquito Qué rico A ver, mi amor Tócame la piernita, papito lindo Sí, por favor Ay, qué rico Mira, mi amor Ay, perdóname Es que no me despilé Pero, ay, no, yo creo que eso te importa mucho, ¿verdad? Mi amor Papito, hazme piojito Sí, piojito Ay, qué rico Oye, mi amor Oye, mi amor Mira lo que traigo Te va a fascinar Te va a fascinar Mira Mira, mira Mira, papi Tócame Tócame, mi señor Sin empujar mucho Sin empujar mucho, mi amor Toca, papito No No te muevas tanto, mi cielo Ahora, mi amor Te voy a poner unas fresitas Unas deliciosas fresas Espérate tantito, mi amor Mira, mira, mira Todo esto es para hacerlo más dulce Más rico No No, mi amor No te muevas tan fuerte, papi Suave Abrázame Abrázame No, mi señor Pasa ¿Eh? Abrázame ¡Patrón! ¡Patrones! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Qué es lo que tiene que no! Con tantas viegas Iban a terminar de jotos ¡Ay! ¿No es lo que estabas pensando? ¡No vamos haciendo licuado, por Dios! Sí Además, yo estaba acariciando a ella Sí Yo la estaba acariciando a ella, no a él Sí, sí Claro que no, no es cierto Los dos estaban acariciando ¡Pas de cerdos! ¡No es cierto! ¡Charlie! ¿Qué pasó? El día de hoy me toca la jaula a mí Sí, pero... ¿Pero qué pasó? ¡Somos víctimas de una trampa! Yo fui la que hice que los llamaran Yo fui Quería tenerlos a los dos juntos ¡Ay! ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué hice eso? ¿Quieren saber por qué? ¿Eh? ¡Pascuala! 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 ¿Cuándo vas con una italiana buenísimo? ¡Te callas! Espérate, ¿él es el amor de su vida? ¡No! ¡És el amor de bajada! ¡Cállate de aquí que te me quedas viendo a un lado! ¿Quieres explicar por qué hice todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una noche comí los embutidos salchicharli que tú fabricas Y estuve intoxicada tres semanas en el hospital Ah, bueno, pero es por él ¿Yo qué tengo que ver con la salchicha de charli? Digo, con los salchicharli ¡Eso, salchicharli! ¡Cállate! ¿Qué tienes que ver? ¿Eh? Cuando salí del hospital Ajá Para ir a festejar me fui al carnaval de Veracruz ¿Qué tío? Y entonces vi Tu deprimente show ¡Uy! Y de lo malo y asqueroso y vomitante que es Me herví cuatro semanas en el hospital psiquiátrico ¿Mi show vomitante? Sí ¿Ya se me ha subido a la rueda de la fortuna? No, ¿viste el show de Memo Río? ¡Cállate! Con tantas faltas ¿Qué? Perdi mi trabajo ¡Ay, mi carrera! Pero esto no se va a quedar así ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a reír de ustedes Pues se te cebó, fíjate, se te cebó Porque nadie se va a enterar de esto ¿Verdad, Socratitos? Yo no vi nada Yo no soy nadie No llego ni al metro en cuarenta Con permiso, con permiso Se te cebó, Pascuala Chaparro, pero leal Mira que, según ustedes, nadie los vio Nadie 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 Nadie, ¿verdad? Y este es el telediario de Desde Gallola Y repetimos las escenas que nos están enviando En el día de la liberación gay Estas imágenes son del encuentro sexual Entre un tejido comediante y un fabricante de embutidos A los que no les importa demostrar lo que sienten Y esto prueba que la comunidad gay en México Sigue ganando terreno Sin otras noticias ¡Se me vio la celulitis! ¡Y los desgracias sobre nosotros! Patrones Oigan, unos tipos nos vieron en la tele Y vinieron a darles su apoyo Para que encabecen una marcha ¿No lo marcha? ¡Soticiero! ¡Somos del PRI! ¡Somos las C.P.A.L.O.S. Lucharon por ti ¡Nos somos del P.A.L.O.S. ¡Nos somos del PRI! ¡Somos las C.P.A.L.O.S. ¡Nos somos del P.A.L.O.S. ¡Nos somos del P.A.L.O.S. ¡Nos somos del P.A.L.O.S. ¡Nos somos del P.A.L.O.S. Oye, escúchate Hola Patrón, ¿por qué no abrió usted? Porque no tengo llave Ay, patrón Ay, pero qué feo departamento ¿Tanto que me presume mi hermano su jaula? Esto es una raqués ¡Ah! ¡Una rocola! Qué poco sabote Voy a checar esta pocilla ¿Por qué no quedará aquí? Tengo que alcanzar a Nachita en el mercado Antes de que llegue al puesto de los sopes ¿Es bien tragón? Patrón, ¿otra vez? ¿Cómo otra vez? Si siempre me han gustado las viejas ¿Qué traes? Mire, déjelo así Pero no vuelva a perder su llave Ay, ¿a ese qué le pasa? Mira, no le cumple el cerebro Porque es chico Pasa, pasa, pasa Ay, qué departamento tan bonito Está muy acogedor ¿Eso es pedo? ¡Eso es pedo! ¿Qué dice? ¡Claro, pensaba en voz alta! Ay, ¿y yo qué pensé que los diputados no pensaban? ¿Qué pasó, colega? No se clave sola ¿Qué se te antoja? Ay, no te hagas, no te hagas Me prometiste una asamblea extraordinaria en tu recámara Sí, vamos, vamos, vamos Y como somos de distintos partidos Seguro va a producirse roce de miembros Creo que ya me clave Sí, no, no, no A ver, colega, coleguita Colega, bueno, bueno Ay, espérame, espérame, espérame Antes trae crema ¿Crema? ¡Chantichí! ¿Crema? Para tenerla en el cuerpo y que tú la pruebes ¡Crema chantichí! ¡Ya! Ay, ya, ya, ya Ha prometido no comer dulces ni cremas Pero le voy a echar ganas ¡Échale, échale! Ay, apúrate, mapasito Hoy vas a trabajar más que si fueras delegado Mientras tanto yo me voy poniendo muy cómoda El baño está horrible Esa debe ser la recámara Seguro ¡Ay! ¡Tápate, mujer! ¡Casi me he dado un paro! ¿Pero de eso se trata? ¡Un paro del corazón, babosa! ¿Qué que nunca viste tanto? No, no, ni tanto, ni tan tonto Ay, pero ya trajiste la crema chantichí No traes crema que te vas a poner fodonga Ay, pero si antes te gustaba mi cuerpo A mí, tu cuerpo Por favor, que me vas de aquí Pero mira, así ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡No! Ay, casi me muero Y la presión Necesito aire Necesito aire Necesito aire Ay, creo que estoy en la terraza Necesito aire Ay, no voy a salir No, no, no Si ya me habían advertido en la cámara Que salir contra un cine Era tiempo perdido ¡Sonia! ¡Colega! ¿A dónde vas, mi vida? Mira, fui por la crema Esta no es chantichí Pero es chantiallá ¿Eh? Mira, mira, mira ¿Por qué te vas? ¡Viva! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pues tú me habías dicho que me vaya ¿Cómo crees que te voy a decir eso? Si me gustas mucho ¿Me fascinas? ¿No me dijiste que no te gustaba? No No, no, no Yo digo tarugas en mi discurso Pero en mis citas no, no Mira, ¿por qué te necesitas? ¿Te dejas limpiarte esto? Anda, vete para acá Te voy a preparar un baño caliente Para los dos ¿Sí? ¿Eh? Pueblo, desvestido Jamás será vencido Pueblo, ahorita regreso Para darte tu merecido Ay, este cuate Está medio loco ¿O será el estrés Y me lo habré imaginado todo? Todavía aquí Ay, ya pusiste los pétalos En el baño ¿Y tú a qué hora Pone las pétalas Fuera de esta casa? No, que no vamos a bañar juntos Ay, bañarnos tú y yo Ni el día de San Juan Estás como loca El que está como loca Eres tú Primero me deseas Y después me desprecias ¡Desearte yo a ti! ¿Qué deseo? Bueno, fíjate que sí Deseo tus boobies Qué bonitas boobies ¿Qué médico te las hizo? Recomiendo Imagínate yo con unas... Son mías enfermo, mamita Pero esto lo vas a ver Toditita a la cámara Ni que ahí no hubiera ¡Adiós, Rarito! No Rarito yo Posista Mi amor Vamos a bañarnos Mira Mira cómo tengo aquí los pétalos Mira, mira cómo los tengo Mira Ya estoy aquí, mi vida ¿Tú? ¿Qué haces aquí, honesto? Ay, manito Vine a visitarte Vine a ver tu jaula Ah, bueno Y aparte tengo dos noticias Una buena Y otra mejor ¿Cuál es la buena? ¿Qué te ocurrió esa lagartona Que trajiste? ¿Qué? Si esa es la buena A ver ¿Cuál es la mejor? Que me confundió contigo Y ahora la cámara Va a decir que eres gay Te van a llover los novios Y de todos los partidos Sonia Espérame Sonia Manito Los novios que te sobran Me los pasas a mí Menos a Lozano Gracia Que está medio feyullo Ay Un niño 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 Ven acá Aquí está tu Michael Jackson Niño Ay, niño Ven Sal Ay, cómo te saco de aquí Ven, niño Ven Te quiero llevar un alcoma Para que todo el mundo te vea ¿Con cuánto sales, niño? ¿Con cuánto sales? Vine ¿Cómo te voy a ir a salir? Ven Ven A la jaula Donde todo el mundo goza La vida sabrosa Mirando la jaula Y hasta la hora de la jaula Ven, asómate a la jaula Porque el viernes es el día Donde la alegría Se vive en la jaula Y hasta la hora de Ja, ja, ja Ven, asómate y Ja, ja, ja Hoy es viernes de Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ahora sigue La güereja y algo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!